Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Saludamos afectuosamente a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen allá en los Estados Unidos, por supuesto, y en el resto del país, a través de todas estas plataformas que ustedes ven en pantalla, Telecable Canal 44 y MaxiCable Canal 31, aquí en el oriente del estado de Michoacán. Un saludo a todo el público televidente de Jungapeo, de Tuxpan, de Valle de Bravo, a través de MaxiCable Canal 31 y el resto del oriente del estado, a través de Telecable Canal 44. Saludando a El Oro, Estado de México, Venta de Bravo en Michoacán, Tralpujagua, Contepec, Angangueo, Ocampo, El Paso. Estamos también llegando a ustedes, cómo no, a Marabatío. Gracias por seguirnos. Un saludo muy afectuoso, Marabatío. Estamos llegando a Sinsingareo, Aporo, Angangueo, ya lo dijimos, Sengyo, Nepungyo, para las personas que nos siguen en Estados Unidos. Pronto estaremos en Nepungyo haciendo un reportaje. Estaremos también visitando y haciendo reportajes en Sittacuaro, Michoacán. Ya hemos estado en Jungapeo, en Tuxpan. San Lorenzo, un saludo. También nos siguen muchas personas en Estados Unidos, de aquí de la tenencia de San Lorenzo, en Irimbo, Michoacán. Saludos a Ciudad de Italgo, la antigua Tajimaroa. Pues ya están las mariposas monarcas en la frontera. Están teniendo problemas ahí con este, con la aduana. Ahora no quieren dejar entrar de allá para acá. No se crean. Las mariposas son libres y son, pertenecen a la humanidad. Estamos en X Twitter, TikTok, en YouTube. En fin, estamos llegando a todos ustedes a través de todas estas plataformas que ven en la pantalla. Y hoy vamos a felicitar a las personas que llevan por nombre. Ahí vamos a dejar un buen rato el teléfono, el número de teléfonos que están aquí en nuestro estudio, a sus órdenes. Decía usted felicitar a alguien en especial. Llámenos. Hoy, viernes 4, se festeja San Francisco de Asís. Felicidades. Bueno, pues un saludo a todos los pacos, a todos los panchos. Felicidades. Bien. Por cierto, es patrono de la Ciudad de México para la filigresía católica. De varios, varias diócesis. Marciano. Un saludo a todas las personas que llevan por nombre. Marciano. Y tenemos también, a ver, ¿quién más celebra ahora? A Berenice. Berenice hasta México. Berenice Garmendia. Un saludo. Bien. Pues sí, a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Seguimos con nuestra información, como siempre. Primera plana de la Voz de Michoacán. Darán a Urandén. Difusión global. Inaugura Michoacán. Inaugura Michoacán en Mazarik. Manantiales de la isla en el lago de Páscora serán promovidos por el gobierno de México a nivel nacional e internacional. Esto, en la Voz de Michoacán, en su edición impresa, recuerde, cuesta 13 pesos. Y la edición digital le cuesta 5 pesos con 80 centavos. Usted puede suscribirse a la edición digital y le llega a cualquier parte del mundo, a las 5 de la mañana, ahí a su teléfono, a su computadora. Y solo le cuesta 170 pesos mensuales. La edición digital le llega a todos los rincones del mundo. Amazonas a la semifinal. La escuadra femenil de Tigres derrotó a la Juince para instalarse en la antesala de la final de la Copa de Campeones de CONCACAF a nivel femenil. Pues ahí está sacando la casta, como siempre, la UDG, las tigresas y también, por qué no, Monterrey y América están muy fuertes en femenil. La Secretaría de Salud de Michoacán arranca campaña contra el cáncer de mama en todo el estado. Bedoya revisa con la presidenta Claudia Chembaum de forma virtual daños del yon del huracán Juan. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, participó en una reunión virtual con la presidenta de México, Claudia Chembaum, para continuar con las acciones de atención a las contingencias ambientales por el huracán Juan. El mandatario presentó la solicitud de declaración de desastre natural en 17 municipios. Se espera pronto respuesta de los programas de apoyo federal. Paola Delgadillo, presidenta del Sistema DIF de Morelia, junto con el presidente municipal, Alfonso Martínez, estudia la posibilidad de adquirir un mastógrafo y ponerlo a disposición de los ciudadanos en la clínica de salud del municipio. Yo creo que sí, es muy elemental esto. Ojalá que pronto tengan este servicio allí en Morelia Directo, aunque pues el sector salud estatal y federal, pues tiene también ese servicio y obligación. Bueno, somos un Estado privilegiado con los regalos de la naturaleza. Seguimos con el trabajo de posicionamiento del Estado, como indicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Punto México es uno de los escaparates más importantes para exhibir la riqueza de nuestra entidad. Así se manifestó Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el Estado. Inauguró el evento Michoacán en Mazarik, que presumirá en este mes los atractivos y riquezas estatales. Eso es, muy buena la labor de Monroy, siempre que ha estado allí en la Secretaría de Turismo. Una felicitación para él y su equipo. Ante inundaciones por desfogue de la presa de Coincio, hay daños en 100 casas, se mantiene el monitoreo. Bueno, vecinos de Sacán señalaron falta de apoyo del Estado para analizar el 52 encuentro de artistas purépechas. Y tenemos algo muy especial, festival de órgano de Morelia. Pues, ¿qué creen que este viernes 4 de octubre a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche, Catedral en Morelia, Fernando de la Mora, tenor, organiza ceremonias de su santidad, Papa Francisco, Orquesta Sinfónica de Michoacán, director de la Orquesta Sorbén de la Universidad de París y coro apostolado de la Cruz, híjole. ¡Qué tremendo programa, eh! Hoy viernes 4 de octubre a las 21 horas, Catedral de Morelia. Lástima que en Facebook bloqueen estas, como si fuera negocio, la música para nosotros, ¿no? Es simplemente difundirla. Bueno, vamos a ver con, como siempre, la voz de Michoacán tiene toda la información policiaca, accidentes, delincuencia y, pues, lamentablemente, violencia. Para que usted también esté bien informado, algún detalle que le interese de su región, luego uno nunca sabe. Fallece el electrocutado, un cortador de aguacate. Pues, sí, esto en Los Reyes. ¿Qué más tenemos? Pues, sigue mucha violencia. Esperemos que, con las nuevas estrategias del gobierno federal, puedan ir disminuyendo en el país la violencia. Arriba, 300 militares a Uruapan. Bueno, esto nunca dicen cuando se va a los otros grupos, ¿no? Porque imagínese todos los que han anunciado en este año, pues, ya estuviera lleno de Uruapan de militares. Sería bueno para acabar con la delincuencia, pero siempre sigue habiendo problemas y no sabemos dónde estén las autoridades. Motocicleta, arrolla a una mujer y la deja herida. Pues, sí, las motos, en primer lugar, en accidentes. La Voz de Michoacán, adquiérala, cuesta solo 13 pesitos. Es su edición impresa y 580 edición digital. Suscríbase. Le juran lealtad. Las Fuerzas Armadas manifestaron subordinación total a la Comandanta Suprema, la Presidenta Claudia Chainbaum, siendo la primera vez en la historia que militares tienen este gesto con una mujer. Bueno, pues, es que es la primera vez que hay, que tenemos presidenta en México. ¿No creen? Inaugura la Expo Canaco 2024 en Morelia. Bueno, Cámara Nacional de Comercio. Los comerciantes establecidos ya se están organizando para conformar una afiliación a la Cámara Nacional de Comercio de Morelia. Por todos lados, afectan al comercio establecido, autoridades y también competencia desleal. Bueno, vamos a ver. Tenemos, llaman a generar Política Nacional de Comercio, la Expo Canaco, Confederación, pide a nueva presidenta un plan integral de estímulos al sector. Inicia la Expo Canaco, Seconexpo de Morelia. El evento tiene enfoque en los jóvenes y mujeres. El presidente de la Concanaco, Servitura, Octavio de la Torre, realizó el corte de listón inaugural. ¿En dónde es? En Expo Canaco, en Seconexpo. Ah, bueno, allí en donde se hace la exposición, la fiesta estatal, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, está Seconexpo. Bueno, vamos a ver cuánto dura. A pesar de todo, seguimos sobreviviendo, porque los changarritos no se pueden dar el lujo de fracasar, ya que generan el recurso para sus familias, dice el presidente de la Concanaco. Una ciudad que está llena de tradición y de historia en Morelia. Bueno, pues aquí, en Ciudad Hidalgo, pues tenemos competencia de dar de toda orden, a las tienditas, a los tendajones de la esquina. Hoy, con la presencia de comercio que viene fuera de Michoacán, los que pagamos impuestos somos nosotros, no hay sensibilidad, pues vamos a unirnos, a ver si nos escuchan. Y digo, aunque yo no tengo comercio, sí voy a respaldar al comercio local, primero. O vamos, como medio de comunicación. Bien, hoy en Deportes, Mazatlán contra Querétaro, en la apertura, a las 7 de la noche, este viernes, Mazatlán contra Querétaro, y Tijuana-Pachuca, a las 21 horas. Tijuana-Pachuca, la Liga de España, Leganés contra Valencia, a la 1 de la tarde, Liga de Italia, Napoli como, va sobre Como, 1907, a las 10.30, ya en unos minutos más, y Venados contra Correcaminos, a las 7 de la noche. En la Copa, la Liga de la Copa, el Anderlech, el remontó 2-1 a la Real Sociedad. Toda esta información la encuentra en La Voz de Michoacán, también en su edición impresa. Tiene información deportiva del Estado de Michoacán, nacional e internacional. Bueno, dice Pepe Aguilar, en la sección de espectáculos de La Voz, Pepe Aguilar y su familia han sido el centro de atención, de que su hija Ángela Aguilar, confirmaba su relación con Cristian Nodal. La duda incrementó días atrás, después de que el intérprete lanzara su reciente sencillo, Cuídamela Bien, en la que de forma directa le pide a Nodal, que sea bueno con Ángela. Tragaluz anuncia a sus ganadores, se anunció el nombre de los tres fotógrafos ganadores, en tres diferentes categorías del concurso, descubriendo la magia de México. Música lunar que inspira, todo esto en la sección cultural de La Voz. Todos los temas de interés para la familia en La Voz de Michoacán, compren la edición impresa, llévela a su casa, que sus hijos aprendan a leer, en estas secciones atractivas del periódico, y es un legado y una herencia que les puede dejar. Además viene el crucigrama, y viene el horóscopo, para los que crean en el horóscopo. Bueno, a ver, ¿en qué mes estamos? En octubre, escorpión, los astros señalan un día propicio para el amor, trate de ahorrar un poco más, no se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo, abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión. Híjole, entonces me voy a recatar. Música lunar que inspira. Todo esto en La Voz de Michoacán, ¿tenemos invitados? ¿No? Bueno, vamos a irnos con información de corte internacional, para que usted esté actualizado, como siempre, ya verán, escuchará las noticias, en otros noticieros nacionales, en la tarde o mañana, nosotros se las damos antes. Así es, nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Ecuador declara estado de excepción parcial por violencia narco. Hombre, imagínese, a veces tiene más poder de fuego que los gobiernos. El nuevo jefe de la OTAN promete apoyo a Ucrania para que venza frente a Rusia. Rescatistas rusos luchan por salvar a cuatro orcas varadas en Rusia, pues ya cuando solitas quedan varadas, pues es por algún problema que traen de ubicación, o de alguna enfermedad. Normalmente así sucede. Irán podría estar implicado en los ataques a las embajadas israelíes en Dinamarca y Suecia. Újole, y ahí sí, los israelíes son tremendos. Son, tienen los equipos de espionaje y contraespionaje más avanzados en el mundo. La Organización Mundial de Salud sugiere prohibir el tabaco a los jóvenes para hacer caer la mortalidad. Pues sí, fíjense, ese es el grave problema. Mucha gente, había un estudio que gente que empieza a fumar después de los 60 años, pues no tiene tantos problemas, problemas como los que empiezan a fumar muy jóvenes y dejan de fumar a los, empiezan a fumar a los 18, 20 años y dejan de fumar a los 25 o 30 años, pues les causa más daño que si empezaran a fumar después de los 50, 60. Puede sonar lógico, pero en ocasiones no. Israel afirma que bombardeos al cuartel general de inteligencia, de Hezbollah en Beirut y que dio resultados. Brasileña Petrobras anuncia descubrimiento de gas que podría duplicar reservas en Colombia. Panamá pedirá ayuda a Macron para salir de listas negras de paraísos fiscales. Pues primero que pongan orden, nunca más en Venezuela, dice el jerarca chavista, al centro Carter. Evo Morales en el centro de un escándalo por presunto abuso de una menor en Bolivia. Para eso me gustaba, evito. El huracán Helen deja más de 210 muertos en Estados Unidos, según autoridades. El huracán, 210 muertos. ¡Ah, caray! Muy silenciosamente, Helen entra a Florida y deja a 200 y tantos muertos. Estuvo tremendo. El líder supremo de Irán afirma que sus aliados no retrocederán ante Israel. Los países de la Unión Europea dan luz verde a aranceles adicionales a automóviles eléctricos chinos. Esto se veía venir. Bastas inundaciones en Bosnia dejan al menos una decena de muertos. Las inundaciones en todo el mundo, locas, igual que los incendios. Pues no tan locas, la naturaleza se defiende. Bien, vamos ahora con el Excelsior, el diario de la vida nacional. ¿Qué nos tiene? Está a punto de derrumbarse en el Estado de México, en Naucalpan. ¡Ojo! Le surge rival al Canelo. Bueno, ya están preparando otro zainete. Bueno, vamos a ver. Militares refrendan lealtad a Chainbound. La presidenta anunció que seguirá convocando a las Fuerzas Armadas a participar en las grandes obras estratégicas que emprenderá como trenes y puertos. Sería bueno que atendieran lo de seguridad, ¿no? Evalúa a Chainbound daños en Acapulco por John. Vamos. La mañanera de Chainbound, en un momento la vemos. Abandonan otros cinco cuerpos en Culiacán. Suman 17 en lo que va de este mes. Aguas chelerías en Ciudad de México. Entran sanciones y multas. No es que es un desgarréate eso. Peso se fortalece. El precio del dólar hoy lo vamos a dar en unos momentos. Batres cierra gobierno Ciudad de México en plan de 24 horas. Destaca autobuses RTP eléctricos. RTP eléctricos. Cierra primera semana Chainbound a su favor. Precio de la gasolina. Se mantiene el costo de la gasolina. Cierra la primera semana del gobierno de Chainbound con una baja. Bueno, lo que pasa es que está bajando en todo el mundo. y aquí López Obrador no nos dijo que estaba bajando en el mundo y se han mantenido los precios cuando ya está más barata la gasolina en Estados Unidos desde hace meses. Validan reelección de hálito al frente del PRI. La mayoría de los magistrados dio luz verde a las modificaciones de los estatutos del partido político. Sí, pero la ley está por encima a la ley del INE. Yo creo que esto se va hasta la Suprema Corte de Justicia. Sí, porque no debió haberse llamado a elecciones en pleno proceso electoral. Así lo determina la ley electoral, no el INE. Acusan omisiones por tren fantasma en Sonora. Activistas afirman que pone en riesgo una zona de tránsito del Jaguar en los límites de Sonora y Estados Unidos. Bueno, pues es que no les interesa el impacto ambiental. la presidenta Sheinbaum sí es muy rigurosa en el respeto al medio ambiente. A ver qué pasa. Vamos a irnos al pronóstico del tiempo y a la cotización del dólar esta mañana. Atención ciudadanía de Irimbo. ¿Te interesa participar como candidata o candidata independiente para el Ayuntamiento de Irimbo? Realiza tu solicitud en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán. Tienes hasta el 4 de octubre para presentarla. Para mayor información consulta la convocatoria completa en www.iem.rg.mx o acude a las instalaciones del IEM ubicadas en Bruselas número 118 Colonia Villa Universidad porque todas y todos tenemos derecho a ser votados. Instituto Electoral de Michoacán IEM Informer Puchete Información Democrática para tus sentidos Después de deslumbrar en el majestuoso Palacio de Bellas Artes y resonar en el monumento más visitado del mundo la Torre Eiffel en París el Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez vuelve a su hogar la Catedral de Morelia del 4 al 11 de octubre no te pierdas la 58ª edición del Ier Festival Cultural de América Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez siente la gloria Michoacán es mejor El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informe pronóstico del tiempo Se pronostica que durante este día los remanentes de la depresión tropical 11E sobre el sureste del territorio nacional en interacción con la vaguada monzónica mantendrán el temporal de lluvias de fuertes e intensas en el sur y sureste de México previéndose lluvias torrenciales en zonas de Oaxaca y Veracruz por otra parte canales de baja presión uno que se extenderá sobre el occidente del Golfo de México y el segundo sobre la península de Yucatán en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera producirán chubascos con lluvias fuertes en zonas del occidente oriente centro y noreste de México con lluvias muy fuertes en Tamaulipas Puebla y Quintana Roo lluvias intensas en Campeche y Yucatán todas las lluvias acompañarán de descargas eléctricas fuertes rachas de viento y posible caída de granizo finalmente prevalecerá el ambiente de cálido a caluroso en entidades del noroeste noreste y occidente de la República Mexicana pudiendo ser extremadamente caluroso en Sonora y el noreste de Baja California de Baja California 22º Festival Internacional de Cine de Morelia competencia mexicana estrenos retrospectivas clases magistrales invitados especiales del 18 al 27 de octubre Morelia es cine mexicano Michoacán es mejor Michoacán está listo para recibir inversiones con nuevos parques industriales infraestructura carretera mejorada y uno de los puertos más importantes de México junto con la conexión ferroviaria a Norteamérica garantizamos la movilidad de mercancías desde Asia hasta Estados Unidos y Canadá además con el aprovechamiento de energía hidroeléctrica y geotérmica Michoacán avanza en sustentabilidad e innovación para un desarrollo industrial más verde Michoacán es mejor el dólar amaneció esta mañana en el aeropuerto a usted se lo compran a 18.91 y se lo venden a 19.63 baja unos centavitos el dólar pero se mantiene pues arriba de los 19 pesos a usted se lo compran a 18.91 y se lo venden a 19.63 así es que pues ahí está el dólar el día de hoy en las ventanillas del aeropuerto acá cuídese negocie sus dólares cuesta mucho conseguirlos trabajarlos los familiares ahí cuiden los dólares que les mandan a sus seres queridos de Estados Unidos vean dónde se lo pagan mejor no le hace que cambie en unas cuadras pero no no lo cambie con el primero que se lo pague normalmente normalmente aquí a usted se lo van a comprar a 18 entre 18 y 18.50 por acá en provincia ese promedio no y si usted va a comprar dólares se lo van a vender en 20 pesos 20 30 siempre en el aeropuerto de la Ciudad de México son más conscientes hay más competencia y por eso es que lo pagan mejor y lo venden más barato bueno claro ni modo de ir allá para cambiar dólares hasta el aeropuerto pues no ¿por qué San Francisco de Asís que hoy se conmemora para la feligresía católica es el patrono de los animalitos cada 4 de octubre cientos de personas católicas se congregan en iglesias en todo el mundo para participar en la bendición de sus mascotas lleve sus bolsitas de plástico por favor este ritual está vinculado a la conmemoración de la muerte de San Francisco de Asís reconocido por su devoción hacia los animales y su cercanía a la naturaleza la tradición ha sido pues viene de muchos años es común ver en muchas iglesias que se da la bendición a los animalitos nacido San Francisco de Asís nació se llamaba Giovanni di Prieto Bernardone en 1182 en Italia Francisco de Asís provenía de una familia acomodada su padre era un exitoso comerciante de telas en su juventud tuvo una vida llena de comodidades pero todo cambió cuando fue enviado a la guerra y capturado de acuerdo con los relatos con su biografía durante su cautiverio comenzó a escuchar una voz interior que le decía sirve al amo y no al siervo tras su regreso se volcó a la oración y estar en la naturaleza donde encontró su propósito por cierto algo muy significativo en su vida fue el encuentro con la voz de San Damián que le dijo Francisco repara mi casa pues ya ves que está en ruinas este mensaje lo llevó a vender bienes de su padre para financiar la reconstrucción de la iglesia de San Damián esto en 1210 San Francisco viajó a Roma en compañía de sus seguidores en búsqueda de la aprobación del papa para su regla de vida la cual fue concedida San Francisco de Asís falleció un 3 de octubre de 2026 dejando un legado que lo haría uno de los santos más populares los registros históricos señalan que tras renunciar a su vida de lujo se le veía constantemente acompañado de animales a quienes se refería como hermanos pequeños existen varias anécdotas que destacan su habilidad para comunicarse con los animales y se cree que incluso podía influir en ellos de manera pacífica una de las historias más populares que se cuentan de San Francisco de Asís fue capaz de hacer que un grupo de aves formara una cruz en el cielo mientras oraba y se ve esas imágenes en muchas imágenes de San Francisco la cruz de las aves en el cielo además uno de los relatos más conocidos sobre Francisco de Asís donde describe su encuentro con un lobo que aterrorizaba a un poblado a través de su don para comunicarse con los animales logró hacer que el lobo se volviera dócil se dice que luego de ese episodio los habitantes comenzaron a alimentar y cuidar al lobo quien nunca más volvió a causar temor no pues el hambre es canija la costumbre de bendecir a las mascotas en este día de San Francisco de Asís está relacionada con la historia de la vida del santo y su amor por los animales bueno por cierto la oficina de formación cristiana de la diócesis episcopal de Texas señala que la bendición está inspirada en el legado de San Francisco quien renunció a sus bienes materiales para vivir una vida de humildad cuando San Francisco hablaba todos se escuchaban incluyendo los animales les dijo a los animales que Jesús también los había amado bueno pues hoy por cierto en Ciudad de Algo y en algunas poblaciones de acá del oriente habrá bendición de los animales vamos a ver si más adelante tenemos más información respecto aquí a otros municipios o iglesias que están bendiciendo y a qué horas a los animalitos y a las mascotas y gatos no sé no sé cuándo es la bendición de los niños vamos a ver bueno tenemos vamos a irnos ahora a más información del excel a ver si tenemos aquí la mañanera hoy que dijo la presidenta en su conferencia de este fin de semana Sheinbaum criticó la decisión de la corte de revisar la reforma judicial vamos a ver sus comentarios esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la corte no tiene ningún sustento para revisar la reforma judicial que se aprobó en el congreso y la cual respaldaron más de 17 legislaturas locales y recordó que se siguió con todo el procedimiento para que fuera avalada e incluso recordó que se contó con un voto de la opinión lo que les dio la mayoría calificada no tiene sustento lo que está haciendo la corte u ocho ministros de la corte ellos saben porque ellos son abogados ellos se han leído formalmente la constitución y han aplicado la constitución bueno no siempre ellos saben que lo que está haciendo esta está mal ella y ellos que votaron ayer saben que no tienen sustento el pueblo de México es el que nos debemos yo supongo que ellos están provocando a ver cuál es nuestra reacción dijo por otro lado el secretario de educación Mario Delgado dio a conocer la nueva beca universal para los estudiantes de nivel básico que llevará por nombre Rita Cetina esta beca constará de un apoyo de 1900 pesos y un bono de 700 pesos adicionales para cada niño integrante de la familia Delgado detalló que a partir del 14 de octubre servidores de la nación y de la educación visitarán las más de 35.000 secundarias públicas en el país para realizar las asambleas informativas y que esta beca se entrega a partir de 2025 en otro tema de la mañanera el huracán John dejó afectaciones en 37 municipios de Guerrero 8 de ellos en la zona costera luego de que el ciclón tocó tierra el pasado 23 de septiembre a las 21.15 horas cuando ingresó por Markelia informó la coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez Alzúa la funcionaria detalló que en el caso de Acapulco las afectaciones se debieron a que durante cuatro días luego de que el huracán ingresó a tierra hubo una lluvia acumulada de 1.015 milímetros lo que significó el 84.5% de lo que llueve en todo el estado en el año agregó que se tiene una afectación promedio de 39.241 viviendas y a 127.000 personas de 39 colonias en las zonas urbanas y 18 localidades rurales de Guerrero falta Michoacán la presidenta Chamban este dijo a ver vamos a ver yo creo que aquí no lo están esto fue lo que dijo estaban repitiendo repitiéndose en la nota bueno pues así están las cosas ahora costará mucho dinero va a costar mucho dinero en Guerrero ojalá que se invierta no sé con participación ciudadana no esos montos que tengan acceso pues los ciudadanos a través de sus organizaciones de vecinos de comerciantes de instituciones educativas para que le echen ojo a los presupuestos que va a mandar la federación porque ahí se hacen muchos riquillos bueno cuando menos así es la historia en México espero que esto ya termine y que le eche mucho ojo al gobierno federal a todos estos gastos que pagan los mexicanos obviamente vamos a irnos a un corte tenemos invitados bueno regresamos en un momento con más entérate con la plataforma digital de servicios educativos a partir de este ciclo escolar se terminó el uso de efectivo y el funcionamiento de las llamadas cajas chicas en planteles escolares de nivel medio superior y superior de Michoacán ahora las y los estudiantes podrán realizar pagos completamente en línea para el trámite de servicios escolares sin efectivo de manera fácil y segura terminando la corrupción educativa amiga amigo ganadero cumple y ponle el arete a tu ganado al hacerlo acredita su propiedad y contribuyes a preservar la sanidad pecuaria recuerda actualiza tu UPP en el padrón ganadero nacional y accede a mejores oportunidades de comercialización y programas de apoyo infórmate en las oficinas de agricultura federal asociación ganadera de tu municipio o ventanilla autorizada del CINIGA en Morelia Michoacán es mejor en prepa hidalgo nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y estamos preparados para el futuro por eso es que te invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones en Cautemoc Sur 66 justo frente a la casa de la cultura de Ciudad Hidalgo Michoacán desde el jardín principal es muy sencillo llegar a nuestra nueva casa solamente hay que tomar Cautemoc Sur caminas tres cuadras y llegarás a la casa de la cultura justamente enfrente se encuentra la prepa hidalgo te invitamos a que nos visites nos va a dar mucho gusto que seas parte de nuestra comunidad ven y vive la prepa llévate un pedacito de Michoacán las tiendas Casat Michoacán tienen la mejor artesanía del estado desde piezas de ornato productos utilitarios hasta prendas para vestir y un sinfín de artículos que son el mejor regalo visítanos en Morelia en la tienda matriz Plaza Valladolid a un costado del templo de San Francisco y en el centro cultural clavijero en Uruapan en el centro cultural fábrica de San Pedro Michoacán es mejor la expo ganadero se foga 2024 está a la vuelta de la esquina del 4 al 6 de octubre te esperamos en el rancho La Carreta en la carretera Morelia Sinapecuaro en el municipio de Álvaro Obregón exposición y venta de sementales a precios subsidiados asiste con tu familia y disfruta de un día inolvidable con música antojitos y mucha diversión no te lo puedes perder Michoacán es mejor Vas por buen camino al conducir por Michoacán te sorprenderás por la gran cantidad de caminos rehabilitados y nuevas carreteras desde la costa hasta el Bajío y el Oriente pasando por Morelia se desarrollan 144 obras que garantizan un tránsito seguro y cómodo para conductores y transportistas Michoacán Michoacán construye Michoacán es mejor Vas por buen camino ir manejando ir manejando caer en un bache puede poner en riesgo tu vida además del daño para tu automóvil hoy gracias al sistema multianual 665 kilómetros de carreteras en todo el estado tienen mantenimiento permanente asegurado hasta 2027 es decir constantemente recarpeteamos y limpiamos los caminos para que sigan siendo funcionales y seguros cumplimos con nuestra tarea Michoacán construye Michoacán es mejor we will we will rock you we will we will rock you but you're a young man hot man shouting in the street gonna take on the world someday you got blood on your face a big disgrace waving your banner all over the plate we will we will rock you sing it we will we will rock you but you're an old man poor man beating with your eyes gonna make you some beast someday you got blood on your face viajar nunca te hará sentir más feliz ¿están listos para cambiar la forma de trasladarse en Uruapan? el teleférico te hará todos los días más fáciles rápidos y seguros imagínate viajar a tu casa trabajo o escuela sin tráfico sin estrés en una ruta directa y rápida esto será realidad con el teleférico de Uruapan Michoacán es mejor bueno pues tenemos la presencia como todos los viernes de la unidad profesional de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo en ciudad hidalgo vean ustedes que hermosura de paisaje y de aire puro y además pues en estos años que tiene esta unidad pues ya ha generado muchas es decir cientos de jóvenes con su profesión ya aplicándola en el mundo y todos los viernes tenemos precisamente esta difusión porque queremos ver que está pasando en la universidad como ha ido avanzando y conociendo las experiencias de los catedráticos de los profesores y por supuesto también de los alumnos y precisamente hoy está con nosotros Miguel Ángel Trinidad González quien es estudiante de psicología en esta unidad profesional pero fíjense que cosas él desde Pénjamo Guanajuato que yo pensé que estaba aquí cerquita pasando a Cámbaro pero no está retirado ahorita nos va a platicar sus experiencias y sobre todo pues cómo ha ido venciendo obstáculos sobre todo cuando estamos jóvenes que queremos todos todo a la boca ¿no? y él se ha enfrentado a todas estas dificultades y yo creo que es cuando se va uno fortaleciendo como persona y en el caso de él como hombre ante la vida y por qué escogió psicología así es que Miguel Ángel pues dinos cómo fue que llegaste hasta la unidad profesional siendo de Pénjamo el estado de Guanajuato pues principalmente pues yo tenía otros planes de vida decía ok vamos a estudiar no sé medicina no quedo lo intento otra vez no oye se abrió una puerta más está psicología en Ciudad Hidalgo dije vamos a intentarlo a lo mejor no se me está cerrando una puerta a lo mejor estaba tocando una puerta equivocada entonces vamos a intentarlo en otro lado y así llegué a Ciudad Hidalgo Michoacán a estudiar psicología que no ha sido nada fácil sí ya me imagino tú este cuánto haces de allá aquí de tránsito en autobús cuando yo iba y venía en autobús tenía que tomar como tres camiones sí trasbordar trasbordar tres camiones de aquí a Moelia de Moelia y de Iapuato y de Iapuato a Penham tres camiones entonces había veces que me hacía ocho ocho horas más o menos híjole y ahorita gracias a Dios pues se me hizo hacerme de un carrito y todo gracias a mis papás también aquí a reconocer y ahorita me hago cuatro horas de aquí a allá conduciendo y pero siempre cuatro horas así es que no vas seguido allá con tus papás cada mes o cada cuando normalmente normalmente nos están viendo aquí los estudiantes que viven aquí con la combi que se les hace pesar tomar la combi y son diez minutos dos días no pues cuál es la pregunta de escuchar que más o menos en qué tiempo visitas a tu familia antes lo visitaba en cada puente o buscaba la intención de cada mes ahorita pues me metí al inglés al departamento de idiomas entonces estoy tomando las clases los sábados se me dificulta mucho ir ir un sábado y regresarme un domingo es muy difícil o un lunes pesado entonces ahorita nada más que tengo un puente largo como el que acaba de pasar y es difícil no ver a su familia un largo tiempo sí cómo no y ya se viene el puente de noviembre no sé allá si se festeje los difuntos en todos lados en todos lados en México bueno para que vean pues que no es fácil estudiar muchos estudiantes este luego aunque tengan el apoyo de los papás lo desperdician y platicábamos en otro tema antes de entrar al aire del tiempo cómo se pasa le decía yo cuando está uno joven se le hace eterno una carrera de cuatro cinco años ¿no? y cuando dice uno caray en la vida promedio hoy de mexicanos setenta y cinco ochenta años que son cuatro años o cinco pues no es nada para tener ya una herramienta para toda la vida como profesionista toda esa perspectiva no se ve de joven ¿verdad? es que uno de joven quiere la vida rápida quiere las cosas que son inmediatamente y últimamente en las redes sociales también se ha visto que todo es inmediatamente ¿qué es lo que pasa? nos aburre algo le cambiamos de tiktok en menos de cinco segundos sabemos si nos gusta o no entonces todo es rápido todo es rápido ya lo que nos cuesta tiempo perseverancia paciencia se nos hace aburrido ¿por qué? porque ya no le tomamos gusto a las cosas estamos acelerados y vacíos ¿no? demasiado que es lo peor bueno por cierto ¿qué te gustaría a ti en una especialidad una vez saliendo como licenciado en psicología? ¿qué te llama más la atención de estas áreas? mire principalmente me gusta mucho la parte clínica que es esta parte de arterapia de acompañamiento y todo eso yo afortunadamente pude hacer un intercambio internacional y ahí conocí nuevas cosas que no había visto aquí entonces me abrió el panorama más amplio ¿a dónde fuiste de intercambio? a Colombia seis meses ¿qué universidad? estaba en la universidad cooperativa de Colombia en sede Medellín en la Nueva Mata ¿y ese no te te sirve como semestre aquí? sí lo que pasa ¿se califica? se revalida o sea las materias que debo de cursar aquí tengo que encontrar materias que tengan contenido semejante para que me revaliden las calificaciones lo único diferente es la forma de calificar por ejemplo aquí calificamos del 0 al 10 y allá se califica del 0 a 5 entonces se tiene que hacer la conversión y todo eso pero se puede se puede te revalidan las materias y es como si estuvieras cursando semestre acá ¿cuál fue de los temas que te sirvieron que no se han visto aquí en México? un tema que a mí me encantó y que sigo estudiándolo y si me permite Dios voy a poder dar una conferencia de eso en la universidad se llama psicología y muerte más que nada se trata de ese acompañamiento psicológico a personas que tienen ya sea una enfermedad crónico-degenerativa o personas que ya están a punto de fallecer y es muy complicado es muy fuerte estar conviviendo con esa presión de que se te puede ir el paciente o que es lo que debemos hacer porque en clínica por ejemplo a veces en terapia uno busca a veces confrontar a la persona para que se dé cuenta ¿no? ah, hiciste eso ¿por qué lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? entonces es hacer que la persona se cuestione en un proceso ya como más así en acompañamiento ya a una enfermedad terminal no se trata de confrontar se trata de acompañar claro si imagínense que está el enfermo y que uno le empiece a sacar dudas especial no nos va a decir este psicólogo de nada sirve esto me va a acelerar más el problema no ¿esto qué tiene que ver con la tanatología o ese es pos pos el trauma la tanatología tiene que ver es el estudio de la muerte más que nada mucha gente se enfoca también mucho en la parte espiritual nosotros lo que buscamos es este acompañamiento saber cómo cómo va a reaccionar la persona a veces poner en la mesa postulados y si los quiere tratar lo tratamos si no está bien aquí estamos para acompañarte sí tuve un profe honor a quien honor me es se llama Higuita él mismo dijo el día que se me murió la primera niña yo dejé de ejercer estos dos años porque es tan fuerte sí que a veces uno ocupa un descanso sí 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 claro y pues aquí tenemos la cultura de más que nada esta parte de la muerte día de muerto de los santos difuntos lo vemos un poco más normal sí pero allá no allá dices vamos a un cementerio es así como que toco madera para que no me pase nada o hago esto o lo otro sí sí entonces lastimosamente hemos estado viendo que también aquí se empiezan a ver como estos duelos patológicos donde las personas después de perder un familiar caen como en depresión como en esto y lo otro sí entonces también es algo que podemos tratar no solo con el enfermo sino con el familiar con el médico con todo ese trabajo interdisciplinar que va en torno al paciente luego vienen los remordimientos también uy lo peor es que una persona y lo hemos visto por experiencia propia y además por todo lo que hemos estado aprendiendo de los que nos visitan aquí psicólogos y demás lo que vemos y estudiamos la cuestión de cómo es importante un apoyo psicológico en estos casos de pérdida y a veces no es pérdida humana puede ser algún otro conflicto personal que nos haya cambiado la vida también en el trabajo en cualquier circunstancia hasta la novia cuando uy esa duele más muy enamorado duele más cuando la ves todavía no pues es esta dualidad de la vida y la muerte sí tenemos que perder algo hay una frase mucho que me gusta sin crisis no hay evolución sí es cierto así es ahorita que estabas comentando de esto ¿cómo se llama? ahí se me fue el nombre de la tanatología o de no de los remordimientos ah sí el remordimiento ajá pues a veces nosotros nos autocastigamos mucho sí a veces si quiere lo que la otra persona piense es lo que nosotros pensamos que piensa la otra persona entonces a mí me gusta mucho esta filosofía es un filósofo que dice del perdón no recuerdo su nombre la verdad ojalá no me metan a la cárcel por APA pero decía solo podemos perdonar aquello que es imperdonable porque perdón no es quitarle la culpa al otro sí el perdón es redimirnos nosotros mismos poder quitarnos este peso que nos está cargando sí y también eso lo podemos tratar en psicología poder cerrar ese ciclo poder decir sí ah ok a lo mejor no fue mi culpa a lo mejor sí simplemente estuve en esta situación y actué como creí que era lo adecuado sí porque suele suceder que muchos lloran a la hora de la muerte de un ser querido en la iglesia en el camposanto cuando va al sepelio y todo unos lloran a veces por la ese sentimiento encontrado haber atendido muy bien a su ser querido y sienten paz y otros ah caray lloran porque pues está allí recordando lo mal que se portaron entonces ustedes pueden apoyar en los dos sentidos sí tanto a la persona que puede que vaya a fallecer como a la persona que se queda que es este familiar sí obviamente el duelo es una respuesta normal sí sí es una respuesta normal cuando cuando regularmente una persona va a terapia por esa parte del duelo tú cuando vas al médico cuando está uno enfermo cuando la persona ya no se siente capaz cuando ya ha afectado sus cosas es cuando la persona va entonces ahí nosotros sí podemos ayudarla en este proceso sí pero en sí la cultura y todo nos ayuda a pasar nuestro duelo la sociedad y todo mientras no te sientas así como mal que sientas que no está interfiriendo en tu vida social en tu trabajo y todo eso hay muchos que les afecta incluso la salud física sí cuando pueden ellos acudir en forma introspectiva a pedir el perdón como ser humano y liberarse y hacer algo positivo en adelante ¿no? sí descargarse de hecho es algo muy curioso se llama somatización lo que no expresas con palabras lo expresas con el cuerpo sí a veces nos guardamos muchas cosas que ya después que empezamos a sentir me duele la panza sí ay este dolor de cabeza no se me quita o no sé qué traigo pues deja voy al médico para ver qué está sucediendo cuando realmente es algo más como psicológico somatizas eso que estás pensando que quieres decir y no puedes así es y claro gente no se da cuenta hasta que después empiezan a sacar los temas y dice ¿sabes qué? no puedo es algo que me está rebasando a mí y es normal a mí en lo personal disculpe que hable primera persona siempre tenía una pesadilla recurrente de lo que me pasó de joven y estaba recurrente y me causaba tristeza y lo platiqué con un especialista esto y me liberé no volví a tener esa pesadilla por eso es importante acudir a un profesional cuando tú lo has dicho desfogarse con alguien y platicarle la experiencia y sobre todo pues un psicólogo nos va a ayudar más de hecho también algo pero muy personal cuando yo he ido a terapia y todo eso a veces uno llega hasta pesado cansado y todo entras no sabes en qué momento pasaron los 60 minutos ya lloraste ya dijiste ya esto ya lo otro que de repente sales a lo mejor agotado sin un peso de encima sí sí así es y pues quieras o no pues también eso nos alivia nos cuida me gusta mucho antes psicología significaba como el estudio del alma entonces me gusta me gusta mucho eso que eso nos ayuda a liberar la alma sí obviamente así es que la cosa es esta hay que tener vocación porque luego si van a psicología porque no entraron a ingeniería pues no ¿verdad? debe ser algo relacionado y que sea de su agrado que se sienten contentos estudiando una carrera ¿no? tú por ejemplo pues el sacrificio de ir y venir y de estar lejos de su casa de su familia pues no le impidió perseverar hasta llegar ahorita ¿hasta qué semestre? estoy ahorita en séptimo me faltan dos más dos semestres más y él lo mencionó llegando aquí dice no pensé que el tiempo fuera a pasar tan rápido bueno pues felicidades no sé si quieras agregar algo pues yo creo que es más que nada de esto por si nos están escuchando jóvenes y todo eso así es a veces nos da miedo lo desconocido pero tenemos que salir como de esta zona de confort poder estar abiertos a cualquier posibilidad a mí si me lo preguntan de las decisiones que he tomado de ninguna me arrepiento porque eso me trajo aquí a donde estoy me arrepiento de lo que no pude hacer por miedo porque eso me hubiera abierto otra posibilidad otra cosa y todo eso ustedes pueden ya sé que da miedo esto lo desconocido pero estén abiertos a cosas y si no les gusta está bien ya no se quedan con las ganas dicen ok lo intenté no me gustó busquemos otra cosa y pero independientemente a veces como tú bien lo dices del miedo también por la dificultad también como dices tú hay que echarle todas las ganas exactamente la vida no es fácil pero tampoco es imposible entonces a la primera dificultad no se rajen hay que perseverar aquí está un ejemplo así es que psicología en la en la universidad michoacana aquí en la unidad profesional de ciudad hidalgo ha tenido mucho prestigio hoy vemos ya psicólogos trabajando en empresas nacionales y también repito si no tienen vocación no le entre porque después va a afectar a cientos de pacientes también hay que ser conscientes también cuando no está uno en su campo bueno pues gracias Miguel Ángel y felicidades por esta plática y sobre todo ojalá los jóvenes tomen el ejemplo de que si se puede cuando se tiene perseverancia y no es fácil pero cuando se triunfa es una satisfacción para toda la vida si como no me decías que quieres especializarte después en clínica en psicología de la salud clínica ahí ya intervienen algunos tratamientos médicos o aparejados no la clínica es cuando tú vas a un consultorio a hablar como tus cosas esa persona está forjada en clínica porque es muy amplia la área de la psicología es eso más que nada tratar desde una corriente todo lo que tú sientes y todo y psicología de la salud pues va más relacionado con un trabajo un trabajo interdisciplinar donde vemos al sujeto en tres dimensiones biológica psicológica y socialmente entonces en esas partes se trata mucho como esa parte de duelo porque nos ayuda a entender más al sujeto en todas sus dimensiones ya ven ahora aprendimos más es diferente la psicología clínica y la psicología de la salud de la salud bueno hay uff cuantas especialidades uy no psicología educativa psicología laboral deportiva deportiva militar también a ver si los primero a los empresarios del deporte de fútbol van al psicólogo y después también los deportistas porque pues ¿cómo se llama? tumbamos el puente antes de cruzarlo y hoy vemos como se ha dejado muy de largo la psicología deportiva en los 60 70 donde lograron mejores logros valga la redundancia mayores premios en medallas en las olimpiadas y en el fútbol fue cuando se aplicó la psicología deportiva y ya dejamos de ser mediocres en el deporte y hoy otra vez caímos en ese bache no estamos ganando nada y eso que estamos más avanzados a ver si allí los psicólogos en deporte nos ayudan gracias Miguel Ángel son muchos temas yo creo que necesitamos más tiempo para platicar de psicología si para mí fue un gusto estar aquí gracias por recibirme abrirme ese espacio y pues nada te esperamos ya titulado ojalá cuando me titule voy a venir aquí y lo voy a exponer ok bueno con mucho gusto bueno entonces este recuerden cuántas carreras hay en la unidad profesional profesional es administración derecho psicología contabilidad contabilidad y administración y por supuesto carreras de idiomas en sus diferentes modalidades ahí está a sus órdenes la unidad profesional de la universidad michoacana de ciudad hidalgo gracias sabe mucho gracias gracias tú puedes combatir el dengue lava tapa voltea y tira lava y tapa cualquier recipiente donde almacenes agua como tinacos cubetas y pilas voltea los objetos que no utilices frecuentemente como macetas tambos y tinas tira botellas llantas latas trastes y cualquier cacharro que ya no uses ya que se pueden convertir en criaderos de moscos michoacán es mejor michoacán michoacán está listo para recibir inversiones con nuevos parques industriales infraestructura carretera mejorada y uno de los puertos más importantes de méxico junto con la conexión ferroviaria norteamérica garantizamos la movilidad de mercancías desde asia hasta estados unidos y canadá además con el aprovechamiento de energía hidroeléctrica y geotérmica michoacán avanza en sustentabilidad e innovación para un desarrollo industrial más verde michoacán es mejor que no hay que no hay que no hay que no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alfonso Vega Núñez vuelve a su hogar, la Catedral de Morelia. Del 4 al 11 de octubre, no te pierdas la 58ª edición del primer Festival Cultural de América. Festival Internacional de Órgano de Morelia. Alfonso Vega Núñez, siente la gloria. Michoacán es mejor. 22º Festival Internacional de Cine de Morelia. Competencia mexicana. Estrenos, retrospectivas, clases magistrales, invitados especiales. Del 18 al 27 de octubre, Morelia es cine mexicano. Michoacán es mejor. Michoacán está listo para recibir inversiones, con nuevos parques industriales, infraestructura carretera mejorada y uno de los puertos más importantes de México. Junto con la conexión ferroviaria a Norteamérica, garantizamos la movilidad de mercancías desde Asia hasta Estados Unidos y Canadá. Además, con el aprovechamiento de energía hidroeléctrica y geotérmica, Michoacán avanza en sustentabilidad e innovación para un desarrollo industrial más verde. Michoacán es mejor. ¡Entérate! Con la plataforma digital de servicios educativos, a partir de este ciclo escolar se terminó el uso de efectivo y el funcionamiento de las llamadas cajas chicas en planteles escolares de nivel medio superior y superior de Michoacán. Ahora, las y los estudiantes podrán realizar pagos completamente en línea para el trámite de servicios escolares sin efectivo, de manera fácil y segura, terminando la corrupción educativa. Bueno, pues vamos con otras regionales y locales, pues sigue el proyecto de Teleférico con muchas expectativas allá en Morelia. Vamos a ver, aquí tenemos algunas ideas y qué piensan los jóvenes del tráfico en Morelia y de este proyecto del Teleférico. Vamos a escuchar lo que opinan estos estudiantes. Aparte, por el tráfico es mucho mejor porque, pues, bueno, es una ciudad, Morelia es muy grande y hay mucho tráfico. Va a ser algo nuevo, no sé, va a ser interesante ir por las alturas. Pues yo digo que va a ser una nueva forma como de transportarnos más rápido. Se me hace una muy buena innovación, la verdad. Es un método rápido. Planeo utilizarlo. Michoacán es mejor. Comparten esto. Yo creo que se han masculinizado mucho las formas de vestir de las mujeres y eso no quiere decir que está malo ni mucho menos. Yo creo que el ritmo de vida hoy que trae la mujer ya integrada a los trabajos y a estar no solo como ama de casa, sino incorporarse a profesionistas. Y que ya pueden, vemos hoy choferes de trailers, mujeres y ahí están, entronas. No van a andar, obviamente, con estos vestidos que vamos a mostrar. Pero qué bonito se ve, qué bonito se ven las mujeres, bonitas se ven las mujeres con este tipo de vestimentas muy femeninas. ¿Qué le parecen? Bueno, a nosotros los hombres nos gusta mucho. Bueno, no a todos, pues. Bueno, pues, qué elegancia, ¿no? Hermosísimas las mujeres. No sé, a alguna les va a parecer ridículo que pongamos esto. O hasta se vayan a molestar, ¿no? Esto lo veíamos mucho en los 60, todavía en los 60, 50. Claro, allí son para eventos especiales. No van a andar todos los días con su borrito y sus guantes, por supuesto. Pero así como está, pues sí, cualquier día de la semana. En fin, la nostalgia nos invade. Bien, en otra información de Corte Nacional, la presidenta Claudia Chimbán manifestó que en su intervención durante la ceremonia de saludación de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, finalizó diciendo, Feliciten de mi parte a sus familias como madre, abuela y como presidenta de la República. Sé lo que significa el sacrificio que hacen también por ustedes y por México. Les hago saber que tienen hijas e hijos grandiosos que harán cosas extraordinarias, refiriéndose a los miembros del Ejército, porque estamos viviendo tiempos virtuosos con fuerzas armadas humanitarias, humanistas, visionarias y ejemplares. Este evento fue el día de ayer y ahí las Fuerzas Armadas le manifestaron su lealtad a la primera mujer presidente de México, que es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas en el país. Bueno, con la otra, también ayer recordó que se comprometió en su campaña a dar becas a todas las familias mexicanas que tengan hijas e hijos estudiando en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria. Secundaria se irá por etapas el próximo año, ya en este mismo mes estará haciéndose ya todos los procedimientos, aquí los vamos a dar a conocer, para que el nivel secundaria, todos los alumnos del nivel secundario, sus papás junten todos los requisitos y a partir de enero les puedan dar ya sus apoyos de becas a todas las escuelas oficiales de nivel secundaria. Posteriormente vendrá el programa para apoyos a primaria y a preescolar. Esto irá por etapas. Siempre hemos dicho, la educación y educación de calidad, las escuelas oficiales no tienen por qué dar educación de mala calidad, tienen que dar igual o mejor que las particulares. Solo así vamos a sacar a México adelante. Educación, salud de calidad y seguridad de nuestras cosas y de nuestras personas. Tres cosas vitales, hombre, no pedimos más. Bueno, ayer mencionábamos que Jungapeo envió apoyo para los damnificados de Huétamo. La noche de ayer estuvieron ya embarcando todos los apoyos que el pueblo de Jungapeo y el ayuntamiento que encabeza Norma Yañez enviaron y se solidarizaron con Jungapeo. En Ciudad de Hidalgo también el Club Rotario, Ciudad de Hidalgo, ya envió los primeros apoyos a esta región. Bueno, pues nada, aquí nos comparte Juan Carlos Barragán y darles a conocer que regresa a Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, fue designado coordinador de los programas del bienestar en Michoacán. Bueno, pues les deseamos éxito. Michoacán fue uno de los estados que el mayor beneficio tuvo en becas. ¿Becas cómo se llaman? Jóvenes Construyendo. Jóvenes Construyendo. Bueno, pues enhorabuena. Que regrese Carlos Roberto Pantoja, porque conoce todas las mayores necesidades de cada región en estos programas del bienestar que hoy pues está aumentando la presidenta Claudia Chainbaum, programas de bienestar en Michoacán y que fue designado nuevamente como coordinador de estos programas aquí en el estado. Bien, en otra información de la diputada y líder de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Lanís, nos comparte. Dice, consensamos equidad y pluralidad ejes en integración de comisiones y comités al interior del Congreso. Bueno, la equidad, pluralidad política y generación de consensos imperaron en la definición de las comisiones, comités y órganos administrativos del Congreso de Michoacán y remarcó la presidenta de esta Junta de Coordinación Política, Fabiola Lanís, además de ser la líder de los morenistas en el Congreso. Ella es la presidenta de la Junta de Coordinación Política. La también coordinadora, decía yo, remarcó que todas las fuerzas políticas e independientes con representación al interior del Congreso local incidieron en la integración de las 30 comisiones, 5 comités y órganos técnicos administrativos que operarán las 76 legislaturas. La generación de consensos y la pluralidad política imperaron en la integración de los órganos internos del Congreso de Michoacán, lo que abre la posibilidad de trabajar de manera comprometida por las y el pueblo de Michoacán. Alanizámano refirió que la integración de espacios en el Poder Legislativo partió de la representación de cada uno de los grupos parlamentarios. Enhorabuena para la diputada Fabiola Lanís. Regresamos en un momento. Amiga, amigo ganadero, cumple y ponle el arete a tu ganado. Al hacerlo, acredita su propiedad y contribuyes a preservar la sanidad pecuaria. Recuerda, actualiza tu UPP en el Padrón Ganadero Nacional y accede a mejores oportunidades de comercialización y programas de apoyo. Infórmate en las oficinas de Agricultura Federal, Asociación Ganadera de tu municipio En Prepa Hidalgo nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y estamos preparados para el futuro. Por eso es que te invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones en Cuauhtémoc Sur 66, justo frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Desde el jardín principal es muy sencillo llegar a nuestra nueva casa. Solamente hay que tomar Cuauhtémoc Sur. Caminas tres cuadras y llegarás a la Casa de la Cultura. Justamente enfrente se encuentra la Prepa Hidalgo. Te invitamos a que nos visites. Nos va a dar mucho gusto que seas parte de nuestra comunidad. ¡Ven y vive la Prepa! Llévate un pedacito de Michoacán. Las tiendas Casart Michoacán tienen la mejor artesanía del Estado. Desde piezas de ornato, productos utilitarios, hasta prendas para vestir y un sinfín de artículos que son el mejor regalo. Visítanos en Morelia, en la Tienda Matriz, Plaza Valladolid, a un costado del Templo de San Francisco, y en el Centro Cultural Clavijero, en Uruapan, en el Centro Cultural Pábrica de San Pedro. Michoacán es mejor. Bueno, a ver, vamos a felicitar a Bere Soria, pues es su santo. Ya se nos estaba pasando. Saludos, Bere. Esperemos que la pases bien con todos tus seres queridos en este tuonomástico. A Juan Armando García, hasta Fort Worth, Texas. Amanda Tapia, saludos. Pilar Patiño García. Carla Patiño, que hoy se gradúa de Lenguas Extranjeras. Ah, bueno. Qué bueno, felicidades, Carla Patiño. Hombre, qué satisfacción para la familia, que hacen esfuerzos. Y los jóvenes, está bien, pues ya, lograr una etapa más en su preparación. Aprovechen, jóvenes, ahí está el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, la Unidad Profesional, la UBAC, tres instituciones de gran prestigio. Son carreras reconocidas a nivel nacional en estas tres instituciones. Claro, son cuatro o cinco años, pero padres de familia, eso de que por allí en tres meses salgan doctorados y todo, pues no. Hay que prepararse en instituciones serias y que cumplan con todo lo que exige la Secretaría de Educación. Claro, que cuesta y es más difícil y todo, pero se van a enfrentar a la vida más competida. Cada día la competencia es más fragorosa. Entonces, pues hay que estar mejor preparados. Hagan el esfuerzo, el sacrificio. En instituciones que de verdad lo saquen adelante, porque si es nada más para el papelito, pues no, ya estamos mal desde ese primer paso que damos. Bueno, vamos a irnos a otra información para ustedes. A ver si por allí tenemos, aquí tenemos una imagen de nuestra paisana, la directora de Humanidades y Cultura de la UNESCO, Gabriela Ramos de la UNESCO, es la segunda de aborto ahí en la UNESCO, ahora anda en Paraguay, aquí la vemos con la esposa del presidente de Paraguay, en un evento muy importante para Latinoamérica en relación con los temas sociales de la mujer. Gabriela Ramos de la UNESCO, Gabriela Ramos Blancas, ella es hija de nuestro gran amigo Ramos Blancas, quien fue director de un diario de aquí del Oriente del Estado y que pues también dejó su legado, fue un luchador social y además conformó el grupo de estudiantes en aquellos años saciagos del 59, donde lucharon por quitar a un líder político de muchos años, don Aquiles de la Peña. Bueno, ella es Gabriela Ramos Patiño de Ciudad de Hidalgo, triunfando a nivel mundial, sí se puede. Bien, seguimos con más información, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, ya está lista una nueva convocatoria de becas de movilidad 2024, estudiando llegas lejos, ahí, vean esto, por ahí, a ver si nos atienden allá, este, ahí está esta información, con esto, usted estudiante, si quiere o tiene algún contacto su institución educativa con otros países, o va a un concurso nacional o internacional de ciencias, de deporte, en fin, de los diferentes temas de sus instituciones educativas, acceda a esta página y le pueden apoyar con recursos económicos para hacer sus viajes fuera de su localidad. Esto es para los estudiantes de Michoacán. Tómenle una foto y ya pueden ustedes tener un apoyo económico para ir a concursos nacionales e internacionales. Bueno, tenemos aquí también, nos comparten, la violencia digital se ha convertido en el nuevo desafío para garantizar una vida libre de violencia. Hoy tenemos bullying a través de las redes sociales. Pueden hacer su denuncia, eh, y pueden ser castigados, aunque sean niños, se castiga a los papás por permitir hacer bullying a través de las redes sociales. Hay penas graves, con mayor razón si usted es mayor de edad y se comprueba que usted está haciendo violencia a través de los medios digitales a otra persona, o bullying, burlas o incluso denostar a personas, pues pueden ser ya también canalizados, incluso hasta penalmente. Bueno, la denuncia a través de la Fiscalía de Michoacán a la Policía Cibernética. Vamos a ver, a ver, tómale fotografía allí. Vamos a alejarla un poquito para que se vea que es policía cibernética. Las personas que están sufriendo alguna violencia a través de las redes sociales, por favor, llamen a este teléfono, reporten a la persona y al medio o desde dónde le están haciendo a usted difamaciones o bullying a sus hijos. Repórtelo a la Policía Cibernética. Ellos se encargan de investigar y localizar a las personas que a veces hasta en anonimato insultan, denigran, levantan falsos, agreden, violentan. Repórtelo a la Policía Cibernética al 800-890-8106. Tómale una fotografía para que lo tenga a la mano. La violencia digital es un desafío creciente en nuestra sociedad, sociedad que está conectada. Desde el acoso sexual en línea hasta la difusión de contenido perjudicial, difamar, es crucial alzar la voz y denunciar estos actos. No permitamos que el anonimato en la red sea sinónimo de impunidad. La Policía Cibernética puede ingresar a esas redes sociales donde se imita violencia. Ya tomaron foto. Qué bueno, ¿eh? Vamos a apuntarla nosotros también aquí para tenerla a la mano. Para los que nos quieran pedir información sobre la Policía Cibernética, poderse las dar. Bueno, Conalep ya está abriendo sus prescripciones a partir de CuántoTú, preparando una institución educativa pública que forma profesionales técnicos, bachiller, con un crecimiento académico y listos para los desafíos del mundo laboral. Fomentamos habilidades en las que los jóvenes, para que participen en el desarrollo económico sostenible y la mejor continuidad en la región oriente. Ofertas educativas del ciclo escolar 2526. Allí está el teléfono de Conalep, Ciudad de Hidalgo. Hay que planificar. No hay que esperarnos a los últimos días. Ya deben de estar planificando los que van en sexto año, a qué secundaria entrar, los que van en tercer año en secundaria, qué preparatoria y qué especialidad quieren entrar. Bueno, pues ya se nos vino el tiempo encima. Vamos a ir a transmitir el evento del aniversario del Conalep, de CBT, Ciudad de Hidalgo. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, el gobierno del estado ha implementado programas para que ustedes puedan verse favorecidos con estos estudios, la mujer michoacana. Y tenemos este mensaje del YEM, va especial para el municipio de Irimbo, que inicia ya el proceso de elecciones extraordinarias para la presidencia municipal de Irimbo. Vamos a escuchar lo que nos dice el YEM. Atención ciudadanía de Irimbo, ¿te interesa participar como candidata o candidata independiente para el Ayuntamiento de Irimbo? Realiza tu solicitud en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán. Tienes hasta el 4 de octubre para presentarla. Para mayor información, consulta la convocatoria completa en www.iem.rg.mx o acude a las instalaciones del YEM ubicadas en Bruselas, número 118, Colonia Villa Universidad. Porque todas y todos tenemos derecho a ser votados. Instituto Electoral de Michoacán. YEM Informer. Proyecto Información Democrática para tus sentidos. Bueno, vamos ahora, vamos a subir este mensaje a la página también de TV Monarca, TV Taquimaru en este caso. También tenemos página de TV Monarca, ¿no? Bueno, en Chicago, Casa Michoacán DuPage. Tenemos esta información de Chicago de parte de una de las voluntarias de Casa Michoacán DuPage, quien nos invita a apoyar la recaudación de fondos para el nuevo parque infantil, Centro de Desarrollo Infantil Patricia Macris, este domingo 6 de octubre del 2024. Bueno, pues seamos solidarios a las 10 y media de la mañana en Henry Lake Forest Preserve. Habrá comida, juegos y mucha diversión para toda la familia. No te lo pierdas y apoya esta gran causa. Tribu Hila te invita al evento de recaudación de fondos. Únate a nosotros para recaudar dinero para un nuevo parque infantil, Centro de Desarrollo Infantil Patricia Macris. Domingo 6 de octubre, comienza a las 10.30 de la mañana. Allí en el Henry Lake Forest, donde es en RT56, en Wheaton, Illinois, disfrutemos de comida, juegos y diversión. Juntos podemos construir un parque infantil donde la risa sea todos los días. Para los que viven en esta área de Wheaton, Illinois, Bueno, el gobierno de Michoacán ha invertido 525 millones 973 mil pesos en obras hídricas, como la construcción de la planta tratadora de aguas en Zamora, la cual presenta un avance de más del 90%, así como en los colectores de los municipios de Chilchota, Tancancí, Cuarro e Ixtlán, para contar con un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Toda esta información estatal la tenemos porque nos sigue cada día más gente en todo el Estado y también nos debemos a todos los que viven en Morelia y que somos parte fundamental de esta gran capital del Estado. ¿Quién no tiene algún ser querido viviendo en Morelia? Un saludo para todos los que nos siguen en Morelia, Michoacán. Bueno, ya está lista la canasta subsidiada en el Oro Estado de México. Les informamos que las canastas subsidiadas se entregarán en el Salón Ubris en el Oro el próximo 11 de octubre. Acceder a ellas es muy fácil. Para solicitar tu canasta, acércate a las oficinas del Instituto de la Mujer de Desarrollo o de Desarrollo Social de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hay canastas de carne que otorgan 5 kilos de filete de pescado, 500 gramos de camarón coctelero por 225 pesos. Canasta de fruta, 7 kilos de frutas de temporada de primera calidad, 110 pesos. Son 7 kilos de fruta. ¿Eh? Canasta de verdura, 7 kilos de verdura de temporada de primera calidad, 100 pesos. 7 kilos de verdura de primera calidad. Bueno, esto en el Instituto de la Mujer en la avenida del Ferrocarril, planta alta del Mercado Municipal Álvaro Obregón. Y también pueden acudir a Desarrollo Social que está ubicado en calle Carolina, Lino, número 13, Colonia Centro, planta alta de las oficinas de telégrafos. Próxima entrega, 11 de octubre. Estamos a tiempo para que se registren el límite de día hasta el próximo 7 de octubre para que usted haga pago de estas canastas de alimentos. Qué bueno. Ahí no hay pierde. Bueno, en Irimbo tu seguridad es nuestra prioridad. Te compartimos el número de teléfono de seguridad pública del municipio de Irimbo para cualquier emergencia. Tomen una foto a los que viven en Irimbo. Este es el teléfono de emergencia de Irimbo, Michoacán. Vamos a dejarla allí. Hay atención para todos los vecinos, atención prehospitalaria, primeros auxilios, denuncias anónimas. Tu policía municipal es para servirte. Esto en Irimbo. Este es el teléfono de emergencia. Este es el teléfono En Irimbo, ahí también está ahorita la venta de pollitas ponedoras. Paquete de pollitas ponedoras en Irimbo a 280 pesos. Programa de subsidio. Pollitas, 280 pesos. 10 pollitas ponedoras a 28 pesos cada una. No sé si ya tengan ahí. Requisitos, es el INE y comprobante de pago. No sabemos si... Porque se inscriben y se les entrega en los próximos días si vengan con alguna vacuna ya. Esperemos que sí, ¿no? Y en Tlalpujagua se inauguró por parte del presidente municipal Jorge Medina Montoya e integrantes del Cabildo, además de la dirección de obras públicas del comité de adquisiciones y habitantes de la localidad. Construcción y pavimentación a base de concreto hidráulico y piedra Laja en la localidad de Tlalpujagua. Ah, no, este es en la localidad de Tlalpujagua, camino al Tapón. Por cierto, cuando vaya a Tlalpujagua, vaya y visite la iglesia de Tlalpujagua. Es hermosísima, ¿eh? Bueno, pues, qué bueno que hagan este tipo de acabados porque es un, todo esto es una comunidad muy atractiva, pues, son el pueblo mágico Tlalpujagua y Tlalpujagua es parte importante para que la visite. Vamos, nos comprometemos a ir los próximos días a Tlalpujagua, que merece también, pues, que sea difundida esta hermosa población de Tlalpujagua. Por otro lado, allí mismo en Tlalpujagua, el presidente reafirma el compromiso con la comunidad estudiantil a nivel superior, apoyando con becas que les permiten continuar sus estudios. Allí, Jorge Medina Montoya y la presidenta del DIF en Tlalpujagua, que preside la licenciada Alejandra Abad, en conjunto con el centro universitario Valle de Anáhuac, Campus El Oro, firmaron convenio para la oferta educativa a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, en este aspecto, también becas. Enhorabuena. Pues sí. A ver, vamos a ver en Morelia. Para la gente que nos ve en Morelia, solicitan en esta contingencia, si usted necesita apoyo al Guapas Morelia de Pipa, escaneen el código QR que está en el cartel y envíen un mensaje con los datos completos de tu domicilio. Recuerda resguardar a tus mascotas y tener libre el acceso a tus espacios de almacenamiento. Ahí pueden solicitar o también vamos a dar más acercamiento para la página el link www.a360.me Ahí también solicite en este momento que está escaseando el agua en Morelia para el apoyo de Pipa en la capital del estado. O bien al cubo tómale una foto y ahí encontrará también todos los los datos toda la información para que sea atendido o atendida usted ama de casa cuando falta agua el papá no le apura pero a la ama de casa sí. En Morelia las brigadas de limpieza del ayuntamiento trabajan en las calles que presentaron inundaciones encharcamientos además de que se inicia con la desinfección para reducir riesgos de enfermedades infecciosas pues siempre con esto del desfogue de la presa de Coincio que hoy ha llovido si no bien como recordamos nosotros de hace años ¿no? Las lluvias eran no tan fuertes todos los días de la temporada de lluvias hoy pues deja de llover un día dos días y después se vienen aguaceros intensos y luego se están construyendo fraccionamientos en partes altas las poblaciones a veces son un embudo y dejamos que los presidentes municipales los de urbanismo ahí corruptos en muchos casos durante años permiten la construcción de fraccionamientos en partes altas tumbando árboles que detienen las lluvias y al rato pues vienen las inundaciones de los centros de las poblaciones como en el caso de Morelia que se permitieron tantos fraccionamientos en las partes altas de la ciudad de Morelia y que se vienen más si no se detiene esto a tiempo bueno allí el presidente Alfonso Martínez a propósito dice da las gracias al compromiso y talento de los trabajadores de la UAPAS de Morelia que lograron restablecer el servicio de agua en las 170 colonias afectadas la distribución del vital líquido será por horarios en tanto se regulariza al 100% el funcionamiento de la planta potabilizadora que fue afectada por estas inundaciones bueno que aquí nos dan una información con gobierno de Contepec dice aquí lo siguiente el gobierno de Contepec estará presente como patrocinador oficial de la Expo Canaco 2024 tú también puedes formar parte del mejor evento empresarial de la región en Morelia bueno de qué fecha qué fecha del 1 del 3 y el 4 de Morelia en Michoacán así es que es hasta hoy ¿verdad? 3 y 4 son dos días vamos a un nuevo corte para concluir nuestro informativo la Expo Ganadero Sefoga 2024 está a la vuelta de la esquina del 4 al 6 de octubre te esperamos en el rancho La Carreta en la carretera Morelia Sinapecuaro en el municipio de Álvaro Obregón exposición y venta de sementales a precios subsidiados asiste con tu familia y disfruta de un día inolvidable con música antojitos y mucha diversión no te lo puedes perder Michoacán es mejor Vas por buen camino al conducir por Michoacán te sorprenderás por la gran cantidad de caminos rehabilitados y nuevas carreteras desde la costa hasta el Bajío y el Oriente pasando por Morelia se desarrollan 144 obras que garantizan un tránsito seguro y cómodo para conductores y transportistas Michoacán construye Michoacán es mejor Vas por buen camino Ir manejando Caer en un bache puede poner en riesgo tu vida además del daño para tu automóvil hoy gracias al sistema multianual 665 kilómetros de carreteras en todo el estado tienen mantenimiento permanente asegurado hasta 2027 es decir constantemente recarpeteamos y limpiamos los caminos para que sigan siendo funcionales y seguros cumplimos con nuestra tarea Michoacán construye Michoacán es mejor ¡Gracias! ¡Gracias! But you're a young man hot man shouting industry you're gonna take on the world someday you got blood on your face a big disgrace waving your banner all over the plate ¡Gracias! ¡Gracias! We will rock you Sing it! We will we will rock you Viajar nunca te hará sentir más feliz. ¿Están listos para cambiar la forma de trasladarse en Uruapan? El teleférico te hará todos los días más fáciles, rápidos y seguros. Imagínate viajar a tu casa, trabajo o escuela sin tráfico, sin estrés, en una ruta directa y rápida. Esto será realidad con el teleférico de Uruapan. Michoacán es mejor. Tú puedes combatir el dengue. Lava, tapa, voltea y tira. Lava y tapa cualquier recipiente donde almacenes agua, como tinacos, cupetas y pilas. Voltea los objetos que no utilices frecuentemente, como macetas, tambos y tinas. Tira botellas, llantas, latas, trastes y cualquier cacharro que ya no uses, ya que se pueden convertir en criaderos de moscos. Michoacán es mejor. Michoacán está listo para recibir inversiones, con nuevos parques industriales, infraestructura carretera mejorada y uno de los puertos más importantes de México. Junto con la conexión ferroviaria a Norteamérica, garantizamos la movilidad de mercancías desde Asia hasta Estados Unidos y Canadá. Además, con el aprovechamiento de energía hidroeléctrica y geotérmica, Michoacán avanza en sustentabilidad e innovación para un desarrollo industrial más verde. Michoacán es mejor. 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 Y también hay un espacio. en el monumento más visitado del mundo, la Torre Eiffel en París. El Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, vuelve a su hogar, la Catedral de Morelia. Del 4 al 11 de octubre, no te pierdas la 58ª edición del primer Festival Cultural de América. Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. Siente la gloria. Michoacán es mejor. Bueno, pues regresamos con notas regionales acá de la región oriente y de la capital del Estado. El Marabatío, el presidente municipal Mario Pérez Flores, estuvo presente el día de hoy, el día de ayer fue esto, en la presentación del informe especial sobre los centros de detención preventiva municipal en el Estado de Michoacán de Ocampo, dignidad y cumplimiento de derechos humanos. Bueno, este documento constituye un diagnóstico detallado sobre las condiciones de infraestructura, la normatividad vigente, los recursos humanos disponibles y los procedimientos aplicados durante la detención administrativa en Barandilla. La información utilizada en el informe fue recopilada a partir de los datos proporcionados por los propios municipios durante los años 2022 y 2023. Algo muy importante, sería bueno que los presidentes municipales tuvieran acceso directo a las barandillas de sus direcciones de seguridad pública con grabación. En Marabatío, la dirección de fomento económico hace una atenta invitación a las personas que deseen adquirir paquetes de tilapia y mojarra, aunque, pues, casi lo mismo, ¿no? O es diferente variedades. Un paquete de 500 ejemplares por 500 pesos y un paquete de 1.000 ejemplares por 1.000 pesos. Para más información, presentarse con su copia de INE directamente en la Oficina de Fomento Económico, ubicado en el Sedatu de la colonia del Panteón, en Marabatío, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, fomentando el crecimiento económico en Marabatío. Pues esta mojarra tilapia, de verdad, que puede ayudar mucho a la alimentación en los hogares. Así es que adquiera estos, no sé si son alabines, pequeños pecesitos, para que usted los críe un peso por pez y, pues, les va a servir en su alimentación, que es considerada como de las más sanas para todos. Bueno, en más información, en Zitácuaro, la heroica Zitácuaro, un saludo a todos los que nos siguen allá. Ya vamos a establecer ahora formalmente la corresponsalía en Zitácuaro. A través del Día Ciudadano, continuamos dando respuesta y soluciones a nuestra gente, declaró Toño Isláhuac. En la quinta edición de esta iniciativa, personas y familias Zitácuarenses recibieron apoyos directos. Asimismo, en este encuentro con la ciudadanía, se escuchó las demandas y necesidades para, en conjunto, solucionarlo. Bueno, pues sigue ahí la atención de los miércoles ciudadanos, ¿no? En Zitácuaro, Michoacán. En Hidalgo hay una convocatoria para la elección de los miembros que integran las comisiones sancionadoras para la elección de los jefes y jefas de tenencia de las 10 tenencias del municipio de Hidalgo, Michoacán. Así es que, si usted quiere conocer más del proceso para la elección de las tenencias, allí están en nuestra página de TV Tajimaroa, TV Monarca, y podrá ustedes seguir ahí el procedimiento. Y, pues, si usted quiere ser jefe de tenencia, es muy buena información la que tenemos ahí en la página de TV Tajimaroa. Bueno, en rueda de prensa se habló sobre la carrera panamericana. Se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar las actividades y detalles de la carrera panamericana que se realizará del 11 al 17 de octubre y tendrá su paso por el municipio de Hidalgo los días 14 y 15 de octubre. Ojalá que se pudiera, que, pues, no se cierren las carreteras que van a Morelia porque hay grandes afectaciones. Lo estamos solicitando. Si no es este año, pues, ya el próximo año que se cierre un día la de Mil Cumbres y otro día la de, que va a Queréndaro porque hay cientos de personas que vienen de Zitácuaro, Tuzpan, Cungapeo, Irimbo, todo el oriente, Aporo, este, llevan enfermos, los enfermitos del riñón, tienen que dar vuelta por Marabatío y andar allá buscando otras entradas. Le insistimos. Está bien que hagan sus eventos deportivos o sus gustos personales, pero que no se afecte a terceras personas y menos en vías tan importantes como son el tránsito hasta la capital del Estado. Lamentablemente, los dos días se cierra toda la mañana a Mil Cumbres porque son carreras ahí de velocidad hacia Queréndaro, aquí de Guajúmbaro, Queréndaro, también, pues, no se vale, no se vale. Repetimos, sí, son atractivos turísticos, lo que ustedes quieran, pero no se puede afectar, pues, de esa manera. Se pueden hacer las cosas sin tener tantas afectaciones. Antes, aquí pasaba la carretera Panamericana, la carrera Panamericana que venía desde México, Toluca, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Morelia, Mil Cumbres, Morelia, pero se afectaba una hora, hora y media, cuando mucho, en lo que pasaban, pero acá se cierra toda la mañana y las dos vías que tenemos hacia Morelia, ojalá los presidentes municipales puedan hacer algo al respecto, que se haga un solo día y el paso de dos horas y vámonos a seguir trabajando. Bueno, oficial, la migración de la mariposa monarca ya está en México. Sí, ya ayer lo comentábamos y seguimos con más información de acá del oriente. El día de ayer, la presidenta municipal, Giovanna Alcántar, vamos a tener el reportaje en unos momentos, visitó, hizo un recorrido en el Museo de Historia, Museo Tlaximaloyan, fue recibido por el señor Alfredo Álvarez, director y fundador de este museo, junto con el patronato, quien recibió a la presidenta, quien hizo un recorrido y hay afectaciones ya propias del temporal y ya pues 15 años se le dará, ofreció la presidenta Giovanna, apoyar al museo y que se convierta en un centro cultural junto con su patio, que será también ya protegido para que eventos culturales se lleven a cabo ahí, tanto de las escuelas, las universidades, es decir, todos los eventos culturales que no se puedan hacer en la Casa de la Cultura se lleven a cabo en el museo, que es de todos los ciudadahidalguenses, con este gran esfuerzo y trabajo que ha realizado don Alfredo Álvarez, que le ha costado mucho, realmente se le debe a él este Museo Tlaximaloyan, ahí vemos al patronato, la contadora Verónica Alcántar, también ahí vemos al licenciado Edmundo, su servidor, y don Alfredo Álvarez, ahí de chamarra negra, quien es el benefactor, el mecenas de este museo que hoy hoy se orgulló de Ciudad Hidalgo. Bueno, pues ahí la presidenta se puso a disposición del patronato del museo para coadyuvar en que este esté en las mejores condiciones, así es que agradecemos mucho la presencia de la presidenta municipal y que haya sido pues muy condescendiente con las peticiones que ahí se le hicieron, y donde está también ahí parte del archivo municipal histórico de este municipio de Hidalgo. Enhorabuena, buena noticia. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Cristina Espino, Cristian López y Víctor Navarrete. Que pasen un feliz fin de semana, lo recibimos acá en el oriente del estado, véngase a disfrutar del paraíso que es el oriente de Michoacán. ¡Gracias por ver el video!